La carretera que conduce al municipio de Villa Rosario tendrá que esperar hasta que los diputados de Arena en la Asamblea Legislativa hagan conciencia que Morazán debe desarrollarse, según la alcaldesa de la localidad. Nosotros tenemos esa gestión de hace ya varios años y es lamentable y triste ver como diputados que dicen que luchan por las mayorías bloquean los proyectos, porque estas carreteras, los proyectos que sí están priorizados por parte de la presidencia y por el Ministerio de Obras Públicas ya se bloquearon, porque hay que ser claros, pues los diputados del partido Arena no quisieron dar los votos. La alcaldesa lamentó la actitud de la bancada arenera. Dijo que aunque el Ministerio de Obras Públicas le da mantenimiento permanente a la carretera, se necesita la pavimentación. Son pocos los tramos del departamento de Morazán que se nos quedan entre ellos, el de la Villa Rosario, San Simón, San Isidro y Arambala, Juateca, que son los únicos que quedan por tener una carretera digna, ¿verdad? Porque nosotros no pensamos solamente en los que andan en carro, andamos en carro, sino que con los que andan de a pie. La Edil hizo el llamado a los areneros a deponer la actitud negativa hacia los proyectos del gobierno para permitir el desarrollo en el que están varios municipios dirigidos por los alcaldes de ese partido. Así que prácticamente nos han estancado y el desarrollo de nuestros municipios se ve estancado cuando alguien detiene, ¿verdad? Porque esto es como ponerle una piedra al agua, que no la dejan correr. Y sí, es triste, pues, que uno tiene la esperanza, la fe y todo en esta gente que está de arriba. Y nosotros estamos y seguimos a la espera y seguimos luchando y vamos a seguir siempre esperando. No es el único proyecto que bloquea arena desde la Asamblea Legislativa. Recientemente no dio los votos para asistir las afectaciones que podrían dejar los desastres naturales. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.